Luis Miguel no está pasando por una buena racha. Luis Miguel no está pasando por una buena racha. Luis Miguel no está pasando por una buena racha. Llegó una hora y media tarde, según cuentan algunos de los asistentes en las redes sociales. Los mismos que reclamaron el dinero de sus entradas, además. Esta vez, según cuentan los medios mexicanos, el cantante empezó a olvidarse de las letras de las canciones e incluso llegó a cambiar algunas de ellas. También dicen que en otros momentos, solo tarareaba sus temas y por momentos gritaba, esta actitud se debería, según muchos de los asistentes, a que subió al escenario estando borracho. Luis Miguel se encuentra en medio de una gira por todo México y también por otros países. En 2019 seguirá por Chile, Colombia y Argentina.